Lo hizo con el fin de que no se genere violencia, que genere más violencia. Y la prueba es de que acaba de salir en el Inegi, y si gustan corroborarlo y revisarlo, porque a mí me gusta estar al día de todo, hoy se publicó, lo pueden ver, cómo bajó el índice de robo, el índice de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas. El presidente, cuando sacó abrazos y no balazos, lo hizo con el fin de que no se genere violencia, que genere más violencia. Y la prueba es de que acaba de salir en el Inegi, y si gustan corroborarlo y revisarlo, porque a mí me gusta estar al día de todo, hoy se publicó, lo pueden ver, cómo bajó el índice de robo, el índice de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua, porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas, que se dedicaron a aplastar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, a hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad, de oportunidad, y ahora sí salen con la estupidez, y también gente de otro tipo que no tiene que estar también en décadas pasadas a haber gobernado, diciendo, el pobre es pobre porque quiere. No, señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la equidad de oportunidad. ¿Cómo quieren que se desarrolle un ser humano si no le dan equidad de oportunidad? ¿Cómo pueden pretender que esa persona tenga el mismo desarrollo que alguien que nace garantizado en la escuela, garantizada la salud, garantizado el alimento, el techo, el transporte, y hoy en día la conectividad? Así que la próxima vez que también los discriminen o los hagan para abajo a alguien por decirles, el pobre es pobre porque quiere, ya tienen cómo contestar y cómo decirles a estas personas, no puedes decir eso porque tú creciste con eso que a mí me faltó para desarrollarme. Y ahora no nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente, y por eso estoy en pro de esta transformación, porque me di cuenta que es un proyecto a favor del bienestar colectivo de toda la nación y de la equidad de oportunidad, y que no se puede apretar un botón después de décadas en un segundo y decir no den programas sociales como ningunean, porque también ningunean a los que reciben programas sociales, y les dicen maiciados, y les dicen morenakos, y les dicen un montón de cosas, y lo digo con todas sus palabras y sus puntos y sus ideas, porque no estoy de acuerdo, y así a mí me haya tocado crecer con equidad de oportunidad, pues más aún tengo doble responsabilidad de luchar, porque todo mundo tenga equidad de oportunidad. Los programas sociales se tienen que dar en un gobierno en el cual llegó el presidente con su gabinete, con las legislaturas, en una herencia donde no había equidad de oportunidad, donde ya había hasta adultos mayores que ya habían trabajado toda su vida y se les había negado hasta sus prestaciones, se les había negado la oportunidad de poderse retirar dignamente. ¿Cómo quieren que llegue un nuevo gobierno e inmediatamente genere un programa de equidad de oportunidad cuando tienes miles de gentes que ya están de edad avanzada y que les tienes que ayudar con un programa social? Entonces, el camino a seguir es seguir apoyando con programas sociales y al mismo tiempo generar un esquema en el cual se pueda dar la equidad de oportunidad de nacimiento a todas estas personas que están naciendo ahorita y las generaciones. Llegará el momento en que se dé la vuelta a la generación y ya habrá todo mundo nacido con equidad de oportunidad del país, eso será en 30, 40 años, y entonces los programas sociales, la misma gente te dirá, no los necesito, me garantizaste cómo desarrollarme, hoy tengo una manera de salir adelante y de esa manera el país crece, recibe muchos más ingresos y entonces hay más dinero para generar hospitales, carreteras, infraestructura y se vuelve un país de primer mundo pero de equidad de oportunidad porque el primer mundo capitalista no es un ejemplo.